¡Mamá! ¡Ay, no, Dios! Bueno, bailes, sabis, bailes ¡Ay, pues vamos a disfrutar de un platito de frijolitos! Porque así lo amerita el cuerpo, digo el cuerpo Las dos cosas, pues es lo mismo ¡Ay, Dios mío! Con un chilito jalapeño, mira Papá, tus hijos vuelan, mira nomás Ahorita más de uno va a ir a comprarse unos chiles jalapeños Se los garantizo, bien Lo malo que pues, la costeña no me va a decir ni gracias siquiera Por haberle patrocinado su marca ¿Me traes esta cervecita, mamá? ¿Por favor? ¿Otra cerveza? ¿Cerveza? Ok, mis viejones, vamos a A reaccionar a unos videos A unos videos, hoy nomás A unos comentarios Y vamos a hacerles un traquito Para disfrutar Hay personas que dicen que me ofendo con los comentarios Que no sé qué Yo muchos de los comentarios que contesto Los contesto porque agarro cura Y los contesto agarrando cura Uy, yo para que me enoje Pero vamos a reaccionar aquí en vivo Y a todo color en los comentarios De aquí, de este video que acabo de subir Sobre nuestro caso de asilo político Ok Ok Thank you Thank you very much Ok, vamos a Reaccionar a los comentarios Ahorita los Los viejones los acabo de sacar del microwave Están cocinados bien y estaban calientes Pero yo los quise meter al microwave Porque Lo que hiciste me gusta es que se Que se derrita Me hace una servilleta, mami, por favor Porque son para las tortillas, ¿ah? Ok, vamos a leer el primer comentario Son 50 comentarios A ver si tengo tiempo para Para reaccionar a todos los comentarios Y les voy a decir en vivo y a todo color Y de la forma correcta Porque muchas de las veces Cuando yo contesto un comentario El comentario no está plasmando El sentimiento O la emoción, perdón Con la emoción con la que Con la que Con la que Una servilleta Con la que estoy diciendo Ok, no está expresando las emociones A veces Entonces a veces Yo pudiera malinterpretar Sus comentarios Cuando son bien intencionados O ustedes Podrían malinterpretar Mis comentarios Diciendo que me molesto Que me enojo Hay unos que si me hacen enojar Si, la verdad Cuando se pasan de lanza Pero aquí van a mirar Mi reacción de cada comentario ¿Sale? ¿Vale? Dice Rogelia Elizondo Dice Asilo político No hay para México Solo si son agredidos Por los carteles Hasta donde yo miré Esos videos Ustedes estaban tranquilos En donde vivían Lo que pasa es que Ustedes miran los videos Pero no miran el trasfondo No miran todo Lo que pasa alrededor Todo lo que nos pasa En nuestro entorno No lo miran todo Y sin embargo También pues no puede uno Dar muchos detalles Nosotros Fuimos agredidos Por personas No voy a dar detalles De quien Ni de nada Pero fuimos agredidos Y tenemos nuestras razones Como ustedes dicen Y esas razones Pues solamente nosotros Las sabemos ¿No? Y punto Y si hay o no Hay asilo político Para México Pues eso es algo Que ni yo Ni nadie Necesita decidirlo Si si o si no Nosotros pedimos Nos lo dieron Y punto Porque gracias a Dios Estamos aquí De manera legal Ok Y el segundo Es Emilio Murillo Recuerden Don Que antes que usted Hay miles y miles De casos Que tal vas Hasta más graves Y delicados Que el de usted Y si al oírlo hablar Usted Quiere que lo atiendan De ya Y su proceso Sea para Sea solucionado En el momento Que usted quiere Porque así Lo ha demostrado Porque así Lo da a demostrar Dice Ok Hasta ahí Vamos a parar Yo no Quiero que mi Que mi proceso Se haga Que se realice Como se puede Que se solucione Ya No No señor Por qué razón Yo aquí Lo que yo estoy Este Exponiendo en un video Es simple y sencillamente Como están las cosas Porque no me estoy adelantando A que me van a hacer Un mal trabajo O no Los de la liga defensora Simple y sencillamente Estoy exponiendo Lo que está pasando Ahora yo no Yo no quiero Ni puedo Ni pretendo Presionar A la corte Al juez A inmigración No para nada Porque de ellos Depende por supuesto Lo que pase En Lo que pase Con lo que suceda En nuestra situación migratoria Y ahí no puede hacer Absolutamente nada No pretendo hacer Absolutamente nada Ni estoy haciendo Absolutamente nada Con lo que tiene En relación Con lo que tiene que ver Con la corte O inmigración Con el gobierno No Aquí el asunto Es con Unas personas Que están Prestando servicios Que me están Cobrando a mi Por unos servicios Ellos a mi Me prometieron Cosas que no están Cumpliendo Y estoy en todo Mi derecho De yo Exponer O hasta Exigirles O O O cuestionarles Como ya lo hice Lo que no Están haciendo A quien le estoy Pagando yo Los Por los servicios Que me están Prestando Ok Ese es el punto Así es que Ustedes por favor También agarren El rollo Y no se me equivoquen Ok Sigue diciendo Imagínense Como donde están Los archivos De violación Repletos Pero es que Aquí el punto Es lo que les digo No es con Inmigración La tardanza Ni pretendo Que se hagan Así las cosas Con inmigración No No señor No Aquí el punto Es Es este El asunto Con los que me Prometieron Cosas que no Están cumpliendo Así de fácil Y si no se Espere Dice Ya se nota Cuando usted Rápido Estuvo Un consejo Don Bájele Dice Porque desde que Llegó a Estados Unidos Se nota que usted Es otra persona Y que no se Que Ahí fue De grandeza Eso es envidia Pura Nada más Así de fácil Porque nosotros Entramos de manera Legal a los Estados Unidos Ok Siguiente Dice Soy Sol Janz Dice No puedes Desesperarte Dice No debes Hacerlo Es que no Me estoy Desesperando No saben Ustedes La tranquilidad Con la que Yo estoy Tomando La situación A futuro Porque yo Ya me vi En esta Situación Y mientras Esta situación Nos permita A nosotros Estar aquí Este Con un permiso Por el tiempo Que sea No me importa El tiempo Que sea No me importa Si son 5 10 20 O 30 40 50 Hasta que Me muera Los años Mientras a mí Me den permiso Yo no llevo Prisa Con eso Ok Les repito Agarren El rollo Pongan Los pies En la tierra Y Entiendan Perfectamente Lo que yo Estoy Explicándoles Ok Que no estoy Presionando Inmigración No me interesa Si claro Que me interesa Y me gustaría Que se hiciera Lo más pronto Que fuera Pero ese pronto No quiero Que sea ya Ni mañana Ni pasado No El tiempo Que tenga Que durar Si se da Que bueno Mientras estemos Aquí de manera Legal El tiempo Que sea Que bueno Eso me da Gusto Nada más Ok Es obvio Que antes Que su caso Hay cientos De casos Más Si yo lo sé Yo lo sé Pero es que Ustedes también Yo no sé Que les pasa Que les está Pasando a ustedes A los que están Comentando así Yo no estoy Presionando a la corte Ni a los jueces De inmigración Ni a migración A ellos No los estoy Ni siquiera Los estoy Metiendo yo A ellos Para nada Estoy hablando Con un abogado O con unas personas De bufet de abogados Con la liga Defensoras Exigiéndoles Lo que ellos A mi me prometieron Que no me están Cumpliendo Y estoy en todo Mi derecho Ok Estás En un error Al tomar esa actitud Aquí en este país Caminas al paso De todos No es como México Aquí en China Si tú pagas un servicio Estás en todo Tu derecho De exigir Que te cumplan Lo que te prometieron Así de fácil Usted lo haría La que está comentando Así Eso dura Como dos años Y para mexicanos Es difícil de probar Si tiene que demostrar Que su vida Corre para el México Y por qué razón O yo de México Por suerte A veces Es un comentario Que Muy muy coherente Y si se fijan Esta persona Si está sentando Los pies en la tierra Porque no está diciendo No me está atacando a mí O no me está comentando Como si yo estuviera Presionando inmigración Absolutamente no Dijo lo que tenía que decir De una manera bien Coherente Razonable Eso dura como dos años Pues mira De eso si te voy a decir Yo sé de personas Que a los seis meses O antes de los seis meses Es más Yo ya conocí Ya tengo a unas personas Que se vinieron Por los mismos motivos Que ya están aquí Desde un tiempo antes que yo No cumplieron el año Y ya tienen el permiso De trabajo Y eso depende Del abogado El abogado Tiene que hacer las cosas De manera Este Ágil De manera Como se puede decir Ellos deben ser Constantes con su trabajo Y ellos meten La solicitud Y en lo que nos Se arregla la cuestión De nosotros De que va a pasar Con nosotros La corte Un juez de inmigración Nos brinda la oportunidad Porque así lo dice La ley De darnos Este Fíjense lo que dije Nos brinda la oportunidad Porque no estoy exigiendo Nos brinda la oportunidad De Darnos Prestado Por así decirlo Nos presta Un permiso de trabajo Y un seguro Para poder trabajar Y yo conozco Personas que ya lo tienen Menos de un año Entonces no quiere decir Que conmigo va a ser lo mismo Y si no es así Aquí lo que yo estoy disponiendo Es que el abogado No se están poniendo las pilas No están haciendo las cosas De manera como a mi Me lo prometieron Voy a estar repitiendo eso Porque pues Es lo que Es de acuerdo Con cada comentario Que me da Pero bueno No paso preso manzanas Déjenme echar un taquito Porque si no Se me va a secar la boca Miren nomás Que chulada De rijoles Mira nomás Vale Este comentario fue de Belly Ortiz Marisela Ortega Arredondo Con calma Y si las cosas se darán Sucede Y si no A esperar En cualquier lugar De México Pueden vivir Con poco Mucho O nada O miles de personas Que viven De este lado No pues claro Nosotros no estamos aquí Porque queremos tener Millones Ni dinero de sobra Afortunadamente Donde quiera Podemos vivir así Pero La seguridad O la tranquilidad No tienen No tienen precio Ok Bianca dueña Persona agresiva No en realidad Imagínate Yo cuido mucho Mi lenguaje Imagínese Si uno de Sinaloa Digo de Sinaloa Porque Sinaloa Ya ve como habla Hablan tanto De la B Que cuando ellos Hablan Y ellos Están Y ellos No es que estén Como se dice Enojados Hablan contentos Pero te están Mandando a la B Muchas veces Ahora imagínate Enojado Con todo respeto Yo no tengo nada En contra de nadie De Sinaloa Lo digo con mucho respeto Pero lo digo Por su forma de hablar Y porque cualquier persona Va a decir lo mismo Y todos cuando platicamos Ok Los de Sinaloa La ve La ve La ve Y respeto Cada quien habla Como se le da su gana Pero A lo que voy Es que esta persona ¿Te imaginas Que fuera de lugar está? Dice No seas tan delicado Y no seas tan agresivo A la hora de hablar Ay Dios mío Imagínate Si yo fuera de Sinaloa Me gustaría haber sido De Sinaloa Y hablarte De una forma agresiva Para que vieras Lo que es la diferencia Entre hablar agresivamente ¿No? ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Pero no No soy así Gracias a Dios No soy así Buena noche Les deseo pronto Se arregle su estancia Berta Alicia Ledesma Marisela González Fue la que dijo Que no fuera tan agresivo A la hora de hablar Y Berta Alicia Dice Buena noche Les deseo que pronto Se arregle su estancia O legalidad En Estados Unidos Saludos de Zapopan Jalisco Chava Campos Se nota que están trabajando Viejón Dijo señor González Cuando le dice Quien es duro Un rato Para encontrar su caso Cuando le dicen Quien es duro Bueno Necesita apretar Los viejos Saludos Viejón Échale ganas Este Lo que pasa es que A veces el teléfono Escribe cosas diferentes De lo que uno quiere decir Y por eso Cuando le dice Quien es duro Un rato Quizás entiendo Lo que quiere decirme Saludos viejón Loli de los ángeles Sabes muy No se como te dijeron Que eres legible Para asilo Si los mexicanos No somos legibles Para asilo Y Has de haber tenido Un problema muy delicado Para considerar tu caso Bueno Solo tu sabes Por que Entonces te repito Lo mismo Es un comentario La verdad Que Está bien Está bien Solo que Dice Yo no se como Te dijeron Que eres legible Bueno Pues es que Ellos Si ellos lo decidieron Así pues Nadie puede estar En contra de eso Y quizás A lo mejor Ella lo dice Sorprendida Pero bueno Saludos Y gracias Por tu comentario Yo le contesté Pero usted No es Migración Ellos saben Que somos mexicanos No somos Los únicos O sea Le quise decir Que no somos Los únicos Estamos así Acá Ahí está mi comentario Mi respuesta Es verdad Pero como tuvo dinero No les importa Pues ese comentario Está fuera de lugar No El dinero No tiene nada Que hablar En este asunto Queen Mendoza Alón Benavides Dijo eso De que Como tuvo dinero No sé A qué se refiere Queen Mendoza Mi canal es mexicano Y también está En el mismo proceso Quemó Y con abogado Y todo Entró con asilo político Pero a él Lo golpearon Los perros Carteles Y no porque Él tenga que ver Con ellos Él era camionero Lo bajaron Del camión Lo robaron Y lo golpearon Efectivamente Es el pan De cada día En México Queen Mendoza Belli Ortiz Pero guarde Mucha información Y pruebas De sus Sufrimientos Y amenazas Que sufrió en México Porque Se las va a pedir A una persona Que conozco Le pidieron todo eso Y no se lo dieron Porque no tenía pruebas Usted guarde mensajes De amenazas Haga recibido Para que todo Le salga bien Vamos a seguir Araceli Guzmán Buenas tardes Muy dice Mira los abogados Solo son abogados De inmigración El que decide Y la verdad Esto no es tan rápido Como parece Y debe tomar en cuenta También que ahorita Con la pandemia Estamos retrasados Y hay mucha gente Antes que ustedes No se desespere Y mejor Hable tranquilamente Con ellos Tenga comunicación Espero pronto Le den buenas noticias Es lo que estoy tratando De tener comunicación Con ellos Pero el asunto Es que cuando yo Quiero tener comunicación Con ellos Ellos me evaden O me dejan En largas esperas Intentando de hablar Con ellos Y les vuelvo a repetir Mi inconformidad Es con los abogados Del por qué No están cumpliendo Lo que me prometieron Ok Por favor Agarren el rollo Araceli Guzmán Dijo eso Pues Alberto Gutiérrez Viejón Saludos Estarán en Nevada Viejón Disculpe Creo que Estos abogados No son de admiración No me consta Pero lo que he escuchado Creo que son más De derecho legal Pero si necesitan ayuda Aquí en Reno Hay una abogada Que es muy buena Y es solo de inmigración Ahí me avisa Si gustaría hablar con ellos Muchas gracias viejón Lo voy a tomar en cuenta Marisena Ortega Redondo Moisés paciencia Mientras estén vivo Y si es ganancia Así es Y no estoy impaciente Y estoy muy contento Y eso es lo que yo le digo A mis hijos Que estoy feliz Contento Porque estamos aquí Libres de lo que nos preocupaba Y más porque Pues nosotros Afortunadamente No le debemos Y siempre lo voy a decir Orgullosamente Nada a nadie Ni nos escondemos De nadie Porque le hagamos Hecho algo A alguien Jesse Castillo Esto es muy tardado Dice no te creas Que es tan rápido Tengo una compañera De trabajo Que también Abreloj por asilo Y su permiso Se lo aprobaron En dos años Y medio Eso es muy cierto Y yo estoy consciente Pero depende Están echándole ganas Están echándole ganas Están tratando De más que ganar dinero Ganarse la satisfacción De la persona Que ayudaron Entonces todo depende De las ganas Que le eche el abogado Eso les tiene que caber Bien en la cabeza Humberto Duarte Los mexicanos Solo en casos extremos Califica para asilo Político Hay que tener mucho cuidado Gracias viejón Saluditos Irma Briceño Saludos muy Un abrazo Bendiciones Nelly Carrión Y luego Que forma de contestar Ajá Tan fácil Que decir que si Bueno No se que Si me lo dice a mi O se lo dice a ellos Lo más seguro Es que a ellos No porque yo Le estaba preguntando A ellos Imagínense lo siguiente Yo le di mi número De caso al principio Hablé con ellos Saben quien soy yo Y me dice la persona Hola señor López Y le digo No soy López O sea tenía un López Allí en el sistema Que ni siquiera Ni siquiera para eso Tenían este La Como se puede decir Eso de yo miro Que no tienen disciplina O responsabilidad En su trabajo Pues Esos son detallitos Pues que uno Que uno toma en cuenta Porque una persona Profesional No comete No comete Ese tipo de errores Rosa Esquivel Hola eso es muy cierto Dice porque hay mucha gente Con graves problemas Y pienso que ustedes Estaban muy bien en Jalisco Porque aquí no juegas Con el gobierno Aquí investigan todo Hasta lo que uno come No se diga Este hasta detectivo Y tal Bueno pero es que Como les digo Yo no estoy aquí Criticando Ni este Cuestionando Ni exigiendo al gobierno Absolutamente Nada No lo he hecho Desde que yo llegué Aquí Nada Nada Al contrario Estoy a lo que ellos Dispongan Si deciden Que me tengo que regresar Pues me voy a regresar Que vamos a hacer Aquí el punto No es con el gobierno Entiéndalo Rosa Señora Rosa Por favor Entiéndalo No es con el gobierno Aquí el punto Es que el abogado No ha metido La aplicación Al juez Si a mi me hubieran dicho ¿Sabes qué? Señor ministro Ya está la aplicación En el juez Y ahora solamente Hay que esperar Su respuesta Pues Yo ya no tengo Nada que presionar Al abogado Porque el abogado Hice su trabajo Ahora depende del juez Yo ya no voy a ir A presionar al juez No Y eso tarda un año Dos años Lo que tarde Yo ya sé Que está con el juez Y hay que esperar Con paciencia Porque eso es Lo que estamos trabajando Mmm 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 Saludos Dios los bendiga Dice María del Rosario Delgado Yo en ningún momento Ahí que fuera agresivo Él Preguntó sobre su caso Y está en su derecho Los abogados Están trabajando para él Y que cumplan Lo que prometen No nada más Agarrar el dinero Para eso Si son buenos ¿Sabes? Yo Ese es el punto Ese es el punto Exactamente O sea yo solamente Una cosa es ser firme Y otra cosa es ser agresivo Ustedes saben Lo que es una persona agresiva A ver me enojar Un día de esos Bien enojado Uy Yo que raro que Cuando se mete con mi familia Yo no soy de andar Amentando máquinas A nadie No No soy así No suelo Yo no ando diciéndole Voy a nadie Ni hijo de nadie En Dios no Cuando me han hecho enojar Así que me enfurezco tanto Cuando toca a mi familia Es cuando si se le olvida a uno Los principios y todo Y se le suelta uno la lengua A cualquiera Así que si ustedes me hacen enojar Así Entonces van a saber Lo que es una persona agresiva Pero gracias a Dios Trabajo demasiado En aguantar En reprimir Esos impulsos Para no caer en esa En ese asunto Si muy vas a poder hablar Primeramente Mis tíos y sobrinos Son de Michoacán Les dieron asilo político Y tienen su permiso de trabajo No te dejes llevar Por gente que no sabe De que México No dan asilo político Eso es todo Exactamente Hay mucha gente Que ya arreglo Hay mucha gente Que ya tiene residencia Hay mucha gente Que si es un ciudadano Después del asilo político Pero si llevo tiempo Yo no llevo prisa Con el tiempo Ok Les digo Les voy a seguir repitiendo Lo mismo A lo largo de este video Pues no que No estaban huyendo De nada Entonces porque piden asilo Bueno Es un asunto que no Eso ya es como Como querer entrar A donde no Y pues no No tengo necesidad De contestar eso Ni quiero Miguel Ángel Rodríguez Contrata a la oficina Del abogado Roncio Ellos solo se dedican En casos de inmigración Esa liga Defensora no sirve Bueno Pues esa es su opinión Verdad Si sirven o no sirven Yo ya estoy en este En este asunto Y se va a saber Con sus Con sus actos de ellos Con la resolución De ellos De su trabajo Ahí se va a saber Él piensa que esto Es rápido Para nada Dice Hortencia Corona Ramos Y menos cuando Somos mexicanos Pero es que No entienden Como les digo Que yo no llevo presa De nada Con inmigración El asunto es De lo que prometió El abogado Señora Hortencia Ubíquese María Gandara Hay muchos casos No nomás usted Eso es largo El proceso Hay que esperar Soy fan Y toda su familia Carlos Baca Vale Se me hace Que nomás Te están dando A tole con el dedo Dice Si de por si Eso de inmigración Es más tardado Con la pandemia Victor A mi me prometieron Que en seis meses Pasaron cuatro años Y nunca se arreglo nada Conozco Conozco más de uno Es puro sacar dinero Y tú eres otro Al último que dicen Que tienes orden De deportación Suele suceder Poncho Poncho Mientras que no Recibas una respuesta De inmigración Es que no te han aprobado Nada Pero es que Como no les hemos dado Nada de inmigración De la abogada ¿Cómo voy a recibir Una respuesta A Niceto Yo le contesté a él Mira fíjate Lo que le contesté Mientras no se meta A la aplicación Inmigración No habrá respuestas Señora Le puse señora Como acaso Es usted de inmigración Como para la gente Solo te dice Sus experiencias Y tú Todo te parece mal Si ni que fueras Tan especial Pues no es que Me parezca mal Sino simplemente Entiendan una cosa Así como Ustedes tienen el derecho De expresarse Si se expresan Fuera de su lugar Entonces yo tengo Que contestar Así de simple Porque le parece mal Es a usted Diverto Hacho Así su temperamento Es medio problemático Mire uno de sus videos De los que hacía en México Y ya le andaba A un empleado De un restaurante Supuestamente Porque no les atendió Como debía No estuviste allí Este Rogelia Elizondo Que agresivo Señor Moisés Otra Dale Ay María Guadalupe González Que lástima Que seas González No No Bueno Ya se acabaron Los comentarios Ojalá Y conocieran Una persona Bueno Ya saben Ya lo conocen Ya saben Lo que es Una persona Agresiva Pero Ay Dios mío Santo de mi Dios Bueno mis amigos Ya se acabó Lo que se vendió Cuando yo contesto Un mensaje He aquí Y aquí Ustedes acaban De mirar Mi expresión Que es lo que pasa Conmigo Ustedes saben Que yo no estoy Enojado Y ustedes saben Lo que es una persona Enojada A mi A mi Por ejemplo A veces me pongo Como Que es lo que siento Yo como Impotencia Desesperación Desesperación Que contesto Así es Con la emoción Que yo contesto Los mensajes Así de simple A una persona Si le puse Doña Pelos Porque se pasó Relance con su comentario Entonces dependiendo De su comentario Pero pues Doña Pelos A decirle Doña Cara Debe Como dicen Los de Senaloas Imagino Está más bonito Doña Pelos No Ay Dios mío Santo Bueno Amigos Muchísimas gracias Por haberme acompañado Aquí en esta comidita Yo tengo que ponerme A hacer mis labores Después de echarme El taquito Y otro chilito Más jalapeñito Aunque no le hace Que me cobre La salida El condenado Porque son muy buenos Pero cobran la salida Miren nomás Que chulada De comida Los hijoletes Que hizo mi esposa Están más sabrosos Mmm 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 A mi me gustó Esto de hacer un video Reaccionando a los comentarios Que leo Ustedes que les pareció Les gustó Para volverlo a hacer Y de lo del caso De inmigración Va a seguir Voy a seguir subiendo Contenido de eso Porque si ellos De verdad No puedo Yo no puedo decir No me puedo apresurar Aunque la gente Diga cosas malas De ellos Aquellos son malos Abogados Hace mal su trabajo Yo estoy descontento Y les pido Este Explicaciones a ellos Porque me han prometido Y no me han cumplido Y han fallado En su labor Como profesionales Y al haber pagado Y al haber pagado Entonces no estoy Ni derecho De exigir Como ustedes También Y yo sé Que ustedes Lo hacen Cuando no cumplen Lo que ustedes Este Les dan De acuerdo Entonces este Imagínense yo Como mecánico Les digo Sabes que Te voy a reparar Tu motor Te va a quedar Muy bueno Especialmente La gente esa Que comenta Tan de veras Te voy a reparar Tu motor Te va a quedar Muy bueno Y yo te lo reparo Y te lo acomodo Y ya te lo entrego Y te queda sonando Y te queda fallando Me vas a decir No se preocupe Señor mecánico No Usted no se apure Aquí está su dinero Y ahí le van Unas cocas Todos cometemos errores Y no se preocupe No hay problema Yo sé que no lo van a hacer Hasta el bote me meten Así es de que Para que la juegan Mi regino Me despido Me despido amigos Pásen una bonita tarde ¡Vamos! ¡Vamos!